Más que un sonido, lo que más me hace feliz cuando veo la obra es la interacción del público con la obra. Y creo que dentro de la interacción del público con la obra también los momentos que realmente me he sentido muy contento es cuando veo, por ejemplo, niños, grupos de niños de colegio que vienen y que pueden mirar el trabajo, recorrerlo, a veces tocarlo y se sorprenden porque lo pueden tocar. Entonces lo que quiero decir es que el trabajo puede recibir sonidos más que emitir un sonido. La colaboración se puede entender de distintas formas. Y hay artistas que colaboran juntos, en ese caso esa obra es de autoridad compartida. Y luego esta obra es colaborativa, pero no en su concepción, sino más bien en su producción. Entonces yo hago la diferencia y donde si bien la gente que participa en el proyecto, con la que colaboran conmigo, en este caso la gente que participa en el taller abierto, en otros casos tal vez una artesana que se dedica también tales al bordado o que puede trabajar una técnica particularmente, por ejemplo, que se llama patchwork, que fue una técnica que usé para un proyecto que hice en Miami el año pasado. O sea, lo que quiero decir es que puede ser una persona o puede ser un grupo de gente. Lo importante es que en esa relación de colaboración en la producción se comparten conocimientos y los conocimientos se comparten para ambos lados. Entonces yo aprendo de los artesanos o de la gente con la que trabajo y también espero que ellos aprendan también cómo su técnica y sus conocimientos pueden ser aplicados de otra forma. Por ejemplo, en este caso, en relación a la arquitectura, al espacio, cómo se crea una nueva arquitectura en un espacio. Entonces al final la colaboración a mí no me preocupa tanto el tema de la autoría. O sea, obviamente es de mi autoría el proyecto, pero esa autoría en el fondo deja espacio a que otra gente aporte, aporte conocimiento, aporte tiempo, aporte su manualidad. Y por eso yo creo que es muy importante dar crédito a esa gente. Aquí en la exposición hay una lista de todos los que participaron en el taller. En el libro que vamos a editar también hay imágenes de la gente con quien trabajaba en distintas partes, utilizando distintas técnicas, distintos materiales, siempre en relación a lo textil. Entonces es un proyecto que está siempre como un poco en constante movimiento, yo diría, porque las cortinas, algunas están puestas fijas colgando, pero otras como estas que se pueden mover por el público, otras que cuelgan de un punto giran por sí solas con la circulación del aire. Entonces ahí también se crea un diálogo con el espacio, que es una cosa muy sutil, pero que existe. Y eso, entonces al final es un proyecto que tiene un punto inicio, que es la construcción geométrica y luego esa coma, esa construcción geométrica y lo formal se va expandiendo hacia lo social, hacia el contexto. Esa es como la trayectoria y ese trayecto se ve afectado por todas estas otras cosas que hablé, las técnicas de ese contexto, las materialidades de ese contexto, los conocimientos de ese contexto y el espacio también. El espacio e incluso el público, porque al final el público tiene también una cuota de participación en el sentido que puede tocar algunas cortinas, moverlas, jugar con el espacio. Crear una nueva arquitectura, como crear una nueva propulsión arquitectónica dentro del espacio. Entonces las cortinas pueden ser un dibujo, un dibujo que flota, un dibujo que va al muro y también puede ser una pequeña zona íntima. Sí, en el fondo van como creando esta arquitectura más frágil, digamos, más permeable, temporal. Y que al final también es una crítica o una conversación con la arquitectura, en este caso del museo, con el espacio y con la institución. Son superficies también donde tú ves un dibujo pero al mismo tiempo estás viendo un diálogo entre historias y conocimientos. Por ejemplo, la Bauhaus es un súper referente para mí por también justamente la integración entre el abstracto con el diseño, con la arquitectura, con técnicas tradicionales. Había una jerarquía igual, no eran consideradas iguales, pero sí había un diálogo entre esas disciplinas. Entonces en el fondo el trabajo, cada superficie, o sea literalmente es una superficie, un plano donde estas historias van conversando, dialogando y en el fondo creando algo nuevo que es diferente y que surge a partir de ese encuentro.